hola mis amigos y amigas de youtube bienvenidos a un videito más esta vez este es un videito que quiero compartir con ustedes como para pues para dejar ver que la pesca no siempre es fácil no todo es éxito no todo es capturas a veces uno pega idas al río que camina horas y explora y le toca pasar por monte barro y así de todo y hasta que por fin llega al río resulta que el río está sucio o que se creció de repente o que empezó a llover etcétera etcétera a veces uno pesca y no hay capturas bueno pero eso cuando no hay capturas pero uno pescó dos tres horas uno se va contento por la por el rato que estuvo en el río pescando y todo pero cuando uno se pega la ida mera ida camina y pasa por monte y chamisas y ramas y todo y llega y encuentra el río sucio y no puede pescar ahí si es un poco desalentado en este punto del vídeo ya ya íbamos buscando el regreso hacia hacia la casa ya habíamos no entramos por este mismo lugar donde estamos saliendo entramos por otro lugar donde estaba muchísimo más marañoso lleno de monte y barro y esa parte no la grabé porque pues íbamos solamente entrando como tal buscando el río entonces no se me ocurrió grabar esa parte pero tuvimos una odisea nos perdimos en el monte espeso porque pues era un monte demasiado demasiado espeso y estábamos explorando un acceso al río para llegar a una bocana y efectivamente logramos llegar a la ocana pero cuando llegamos al río estaba sucias y si no muy sucio y pues no pudimos pescar con el río también pero bueno amigos aquí les comparto unas imágenes ahí vamos caminando por el por el monte buscando buscando el acceso buscando la llegada a la casa llegamos por ahí a un punto donde ya no hay más para dónde caminar y nos tocó bajarnos por un barranco porque pues no había por dónde caminar por la orilla estaba muy especial el monte en esa zona nos tocó bajarnos por un barranco y pasar el río sucio y seguir caminando por la orilla del río y bueno pues estas son aventuritas también que uno se da esa vez andaba con mi suegro don jose ferrer y con mi amigo jose abel aguilar vamos a esa exploración y cuando bueno cuando íbamos de camino el clima estaba bueno fue en sol pero cuando ya llegamos y empezamos a caminar hacia el río pues empezó a anubarse todo y se puso negro el cielo empezó a llover y cuando ya llegamos al río pues nos dimos cuenta que estaba súper súper crecido muchachos entonces pues no pudimos pescar y bueno así es la pesca así son las aventuras a veces uno sale y camina y disfruta la naturaleza y la pesca pues no se puede hacer pero queda la caminata queda el ejercicio queda el rato la aventura que se vive y bueno en eso estamos en este vídeo solamente es para eso amigos para compartirles que en la pesca no todo es es bonito uno muchas veces como un creador de contenidos no busca lo mejor no uno quiere mostrar las capturas quiere mostrar los paisajes quiere mostrar como las partes positivas de todo esto pero cuando uno sale al monte sale al campo a buscar la aventura de la pesca también hay muchas cosas que no son tan chéveres pero que uno se las aguanta porque hace parte de la aventura a veces se encuentra un hormiguero un avispero o un animal salvaje de una vaca o alguna cosa un animal de la naturaleza pues las vacas no son salvajes pero a veces hay vacas bravas a veces uno va a pasar un cerco y resulta que tiene electricidad y a veces uno tiene precauciones y le pasa corriente tiene que estar pendiente con las cosas que no se le mojen y ahí por ejemplo yo iba a contestar una llamada tenía mi bolsita impermeable ahí con el celular y bueno muchas cosas que son digamos uno nunca las muestra casi en vídeo porque pues uno prefiere mostrar siempre lo bueno pero este vídeo tiene especial eso que les quise mostrar que no todo es color de rosa vamos a seguir viendo otras imágenes por aquí para irles contando bueno como les iba diciendo para nosotros esta zona es nueva nosotros venimos a explorar a conocer este pedazo del río pues porque nunca hemos venido entonces no sabíamos por donde eran los caminos por donde era el salidero o sea no nos conocíamos como tal entonces fue exploración tanto para entrar como para devolvernos porque por donde entramos estaba demasiado feo no nos quisimos devolver por ahí entonces buscamos otra zona para salir diferente y por aquí nos encontramos también un obstáculo íbamos caminando lo más de bueno porque había por donde caminar pero luego encontramos una zona de monte muy espesa y no teníamos por donde más seguir y nos tocó necesariamente tirarnos por este barranco que están viendo ustedes ahí Don José pues era el que estaba punteando la expedición de regreso a casa y ahí se agarró de un alambre para bajarse por el barranco le tocó prácticamente colgarse pero mi suegro pues es un berraco para el monte y eso no le tiene miedo a nadie ¡Pum! ahí se colgó del alambre y para abajo ahí estaba siempre altico entonces tenía uno que quedar colgado prácticamente del alambre ahí se ve el río como estaba de amarillo totalmente barro, barro, barro ahí tuvimos pues que tirar para el otro lado del río a buscar la orilla y caminar por la playa hacia arriba y vean amigos esa fue la experiencia la aventura que vivimos nosotros la pasamos bueno o sea íbamos un poquito como tristes de no poder pescar pero la estábamos pasando muy divertido porque fue la aventura y la caminata que nos estábamos pegando por el monte el tema este de tener que bajar por barrancos y bueno tenernos como que de cierta manera salir de nuestra rutina pues de que todo sea fácil ¿no? esta expedición nos dio un poquito de dificultad y eso también pues le dio algo de sabor al asunto como que de cierta manera esas pequeñas dificultades que pasamos andando por el monte y todos los obstáculos pues le dieron de cierta manera gracia a la expedición y bueno conocimos ya para la próxima ya sabemos como es entonces ya vamos un poco más preparados para todo eso y ya sabemos por donde es el mejor acceso digamos para llegarle al río ahí estaba el amigo José me pasó las varas y ella viene ahí detrás mío ahí ya pasamos el río vamos a ver si ahí ya pasamos el río y llegamos pues a la otra orilla y de ahí seguimos caminando ahí para arriba bueno aquí ustedes me ven acomodando mi cangurito me lo quité de la cintura para llevarlo en la mano para poderlo levantar para que no se me mojaran ahí las cositas que llevaba en el canguro y empecé a meterme pues al río un poquito de nervios ahí porque uno no sabe en el fondo que hay de pronto algún algún chuz o algún palo que tenga de pronto algún chuzo y le lastimaban los pies o alguna culebra por ahí bueno en fin entonces uno siempre cuando es algo así como muy turbia muy así oscura siempre va uno como con un poquito de nervio de donde va a pisar pero bueno ahí ya pues pasamos al otro lado por suerte no estaba muy hondo si estaba sucio el río pero no estaba hondo como tal entonces pudimos pasar caminando sin problema y bueno a seguirle dando para llegar a la finca donde teníamos las motos bueno aquí vamos otra vez a pasar el río ya ahí del otro lado del río ya está para llegar a la finca donde tenemos la moto yo pues ahí tratando de limpiar un poquito el barro del canguro la cámara la había llenado toda de barro porque cuando me dejé por el barranco me recostó el barrial y todo estaba todo lleno de barro ahí me estoy echando agüita con la mano para quitarme algo el barro de la cámara y del arnés de la cámara por suerte tenía pues la carcasa protectora y a la cámara no le pasó nada porque se murió fue la carcasa ahí me estoy echando agüita por debajo del brazo donde me recosté contra el barranco para quitarme algo del mugre y bueno canguro sucio, bueno todo sucio prácticamente porque pues nos enamoramos bastante ahí ya vamos pasando el río otra vez como pueden ver pues está bajitico solo que está muy sucio y bueno ahí seguimos caminando para llegar a la finca amigos no se vayan a irte el vídeo que todavía falta mirar más entierros por ahí de pisadas no se vayan a irte el vídeo que estábando ya estábando Aquí ya llegando cerquita prácticamente de la finca había una bateita, una parte de un cañito pequeño, un chuquio y mi suegro se alcanzó a enterrar bastante con sus botas, yo también me enterré, también me enterré pero yo no me quise seguir ahí detrás de mis suegros, ya había logrado pasar ahí con esfuerzo, entonces yo me devolví a buscar otra zona por donde pasar un poco más fácil, ahí va José también buscando por donde pasar un poco más fácil que no quede uno tan enterrado, pero donde uno pisaba ahí de una vez boom, se enterraba, y bueno por ahí seguimos buscando hasta que encontramos por donde pasar, igual nos enterramos también, pero no tanto y logramos llegar al otro lado para ya llegar como tal a la finca, ahí va donde José, buscando las zonas un poquito más duras para pisar, y bueno vean amigos, todo esto lo que uno le toca vivir o lo que uno digamos vive en busca de la aventura de la pesca deportiva muchachos, en busca de la pesca, a veces las salidas son así como estas, uno nunca muestra este tipo de cosas porque uno prefiere mostrar siempre las capturas, pero bueno y quise mostrarles las vivencias que uno pasa cuando anda por ahí en la naturaleza buscando la aventura de la pesca amigos, ahí vamos ya a llegar, casi a llegar a la finca, vamos a seguir viendo. Bueno aquí ya llegamos a la finca y aprovechamos pues por aquí el, estaba lloviendo, entonces el agua estaba cayendo aquí al depósito de agua de la finca y aprovechamos pues para sacar aguita de ahí, para quitarnos algo el barro de las piernas, de los pies, de los zapatos, aquí para quitarnos el barro antes de irnos, y bueno aquí están viendo ustedes eso amigos, aquí ya pues ahí empezamos a prepararnos para, para, para devolvernos y hablando entre nosotros ahí de la aventura y de todo lo que caminamos y lo que nos tocó pasar. Ahí vamos, como ven muchachos, por esta lluvia ahí tremenda, más aburridos que micos recién cogidos pero contentos, la anécdota, aventuras de ayer y hoy, aventuras animadas de ayer y hoy vea, aventuras animadas de ayer y hoy, este, este vídeo lo voy a subir para que vean que la pesca no solamente es lo que uno agarra sino lo que uno vive por acá en la aventura. Un vídeo puede salir de, un vídeo puede salir de 10 minuticos, de 5 minutos. Y bueno amigos, aquí ya buscando ahorita así la motico, subirnos en nuestras naves y arrancar otra vez para el pueblo porque no hubo más. Nos quedó la caminata, la aventura, la experiencia, ya conocimos por dónde era mejor el acceso, ya sabemos por dónde no nos tenemos que meter la próxima. Esperamos en otra oportunidad pues volver a venir a este mismo sitio pero que las condiciones climáticas nos favorezcan más. Esta vez pues cuando veníamos y llegamos estaba bueno el clima pero de repente se enubó todo el cielo y empezó a llover. Parece que ya llevó un rato lloviendo en la parte alta de la quebrada y por eso bajó sucia y no que no nos haya mudado ni cuenta que eso se había mugrado hasta que la, hasta que la encontramos pues hecha barro la quebrada cuando llegamos allá. Entonces muchachos, hoy quise mostrarles esta otra cara de la pesca deportiva o de la pesca en general. No todo es pesca y capturas y todo eso sino que también hay las caminatas, las embarradas, las mojadas, las veces que uno pierde la ida y no puede pescar y bueno muchas cosas pero a uno le queda de todas maneras el rato agradable que pasó con los amigos, en este caso pasaba con mi suegro y el amigo José y pues queda la aventura vivida y el rato que pasamos agradable entre nosotros ahí, nos divertimos, nos reímos de la misma anécdota y listo, vamos para la casa y a descansar a prepararnos para otro día, otra oportunidad. Gracias por acompañarnos en este video y hasta la próxima.